Un jurado de Florida ha vuelto a declarar culpable al español Pablo Ibar del asesinato de tres personas en 1994 en el cuarto juicio celebrado sobre su caso. El nuevo juicio del caso Ibar, nacido en Estados Unidos de padre vasco y madre cubana, terminó este miércoles en el tribunal de Broward County de Florida con los alegatos del fiscal y los abogados defensores. Ibar, de 46 años, fue condenado a muerte acusado de un triple asesinato en 1994, crimen del que él siempre se ha declarado inocente. Aunque el primer juicio fue declarado nulo porque los miembros del jurado no se pusieron de acuerdo, en el año 2000 fue declarado culpable y condenado a muerte. Estuvo en el corredor de la muerte hasta que en 2016 el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena y ordenó repetir el juicio por considerar que había tenido una defensa ineficaz y había sido condenado a partir de pruebas débiles y escasas. Ahora en el nuevo juicio el jurado, compuesto por 12 personas, ha declarado Ibar culpable por unanimidad y la Fiscalía ha insistido en reclamar la pena de muerte contra el español, siendo el juez quien deberá dictaminar cuál es la pena que le impone.